¿Me pones la música fuerte pa' que la sienta, porfa? ¡Ay, me pasa el mundo! Van por las mañanas a toda prisa Son las reinas del palacio de la justicia ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Saca el disfraz de mujer maravilla Están ahí si tú las necesitas ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Con el novio a la puerta que le dio mamá Y esa pinta de guía de universidad Nadie sabe realmente qué hay detrás Son las heroínas de la productividad Son las chicas superponedoras Y para el sexo ellas no tienen hora Hay que disimular ante la sociedad Que son las chicas superponedoras Y las encuentras en los andros de moda La buena perversión será su diversión Son las chicas superponedoras Chicas, chicas superponedoras ¡Ah! ¡Tan hipocresía! Tan superficiales a cada paso Viven presumiendo ser totalmente palacio ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Con el carro a la puerta que le dio papá Que verán otra vez la virginidad Nadie sabe realmente qué hay detrás Son las heroínas de la productividad Son las chicas superponedoras Y para el sexo ellas no tienen hora Hay que disimular ante la sociedad Que son las chicas superponedoras Y las encuentras en los andros de moda La buena perversión será su diversión Son las chicas superponedoras Y para el sexo ellas no tienen hora Hay que disimular ante la sociedad Que son las chicas superponedoras Y las encuentras en los andros de moda La buena perversión será su diversión Ponedora Ponedora Bueno, hasta brinco de gusto Venganse chicas ¡Bravo!